El motivo por el que estas navidades están siendo tan duras para Jorge Javier. El presentador, ante las fiestas navideñas más agridulces que recuerda en años. Las navidades son sinónimo de familia, reuniones, regalos, recuerdos y también de felicidad. O al menos, así deberían serlo, tras volver a ver a tanta gente que forma parte de nuestras vidas y que logramos reunir una vez al año en torno a unas fiestas con las que, de paso, cerramos una etapa con el final del año a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no todo el mundo es capaz de esbozar una sonrisa durante estas fiestas por muy distintos motivos. Los hay porque este año han perdido a alguien cercano, porque tienen problemas con seres queridos o porque las preocupaciones laborales son muy difíciles de olvidar cuando estas son de primera magnitud. Es este último asunto el que parece tiene más que preocupado a un Jorge Javier Vázquez que hace tan solo 10 grababa su nombre en la historia de Gran Hermano para firmar la edición menos vista de su historia y la segunda final con menos audiencia de las 18 realizadas en España. Un asunto que le ha colocado en el punto de mira de algunos de los pesos pesados de Almohadilla Telecinco que creen que su rostro, al que han sobreexpuesto en los últimos años en la cadena de Fuencarral, necesita un descanso tras muchos proyectos consecutivos de dudoso éxito, a pesar de ser el presentador con o mejor pagado de la cadena en relación a lo publicado al respecto. Al menos eso es lo que nuestros compañeros de cotilleo han llevado esta semana a portada, hablando de que el conductor de Badalona estaría ante sus navidades más agridulces ante esta pérdida de confianza que, además, tiene como consecuencia su progresiva reaparición de la antena. Y es que, si bien hace un par de temporadas su presencia era casi enfermiza, con hasta dos apariciones diarias en distintos espacios, ahora ésta se reduce a dos o tres a la semana. Algo que éste interpreta no es casualidad sino reflejo de los resultados de algunos de los espacios de los que se ha hecho cargo. Dudan sobre la capacidad de Jorge Javier en Telecinco. Por si esto fuera poco, en las últimas horas, en la previa anochebuena, Telecinco confirmaba que el nuevo peso pesado de la cadena en labores de conducción de espacio de éxito sería Carlos Sobera, a quien decidían darle más peso haciéndose con un nuevo formato muy similar al extinto. Hay una cosa que te quiero decir que presentaba Jorge Javier y que ahora será conducido por el exitoso presentador vasco. A expensas de saber si JJ se dejará caer por el último sábado dilax del año o si empezará antes sus vacaciones parece que las dudas sobre su capacidad se ciernen sobre él.